La Administración Municipal y la Policía Metropolitana adoptaron varias medidas de control para evitar los desmanes especialmente al finalizar el partido de este jueves entre el América de Cali y el Real Cartagena, teniendo en cuenta los hechos presentados en el pasado encuentro ante el Bucaramanga. Sí, vamos a tener ley seca alrededor del estadio a 200 metros, vamos a prohibir la entrada de banderas, de biombos, de cualquier elemento alusivo al equipo y no vamos a tener la tribuna de la familia desafortunadamente y vamos a tener un control mayor de la fuerza pública a la entrada y salida del estadio. Frente a la medida que en un principio se propuso para que el compromiso se llevara a cabo a puerta cerrada, la Administración Municipal dispuso todo un operativo de contingencia. Esa fue una solicitud que hicimos desde la Comisión de Fútbol a la Di Mayor porque esa no es una decisión que podemos tomar nosotros, de manera que esperamos que la Di Mayor tome la decisión y si no de todas formas tenemos ya todo organizado para el partido de mañana y esperamos que sea un partido con tranquilidad y que los hinchas puedan ir al estadio sin ningún problema. Para el encuentro de esta noche se espera el mejor comportamiento por parte de los hinchas y un efectivo control de las autoridades para el ingreso y salida de los asistentes sin alteraciones del orden.